Muchas gracias. Vengo del Día del Soldado Peruano en la Plaza Boloñesi, el 200 aniversario del nacimiento del héroe Boloñesi. O sea que es un buen momento de reflexión sobre a dónde va el Perú. Y lo que sabemos es que tenemos inmensas oportunidades, pero también grandes retos, sobre todo en seguridad. La extorsión se ha transformado en el pan cotidiano del Perú. Y tenemos que terminar con la extorsión, que es el crimen que vemos por todos lados, en carreteras, en ríos, en negocios, en construcción, y tenemos que terminar con eso. Y yo felicito al ministro y a todos los que han trabajado con él, al general Romero, a los generales, al canciller, al contralor, que han trabajado en destrabar esta compra, que era una compra buena. La marca Sanyong, para los que no saben, es una marca de gran reputación que trabaja con Mercedes. Los motores son Mercedes. Y eso es una garantía de calidad. Claro, siempre hay algunos problemas, se han ido resolviendo, y yo espero que pronto estén funcionando en las calles del Perú, los 2.152 patrulleros, de los cuales ya han llegado más de la mitad al Perú. Habrá que ponerle la radio, ¿no? La buena noticia es que en esta negociación, en estos diálogos, conversaciones, se ha conseguido que todos los vehículos van a tener radios, todos los vehículos van a tener radios y con sistema de comunicaciones, que el propio proveedor va a dar sin costo alguno para el Estado. Es decir, vamos a subsanar, creemos uno de los problemas más importantes que teníamos. También hemos establecido un acuerdo para que la garantía no se pierda por ponerle gasolina de 90, cosa que también es otra cosa muy importante. Y también nos han ofrecido una ayuda técnica adicional para el mantenimiento de los vehículos. Creemos que este es un asunto muy importante para el país y que potencia significativamente estos vehículos. Disculpe la interrupción, señor presidente. No, 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 yo estaba terminando y quiero agradecer a todo el mundo y quiero enfatizar un tema que es realmente importante. Es el mantenimiento que viene, entiendo yo, en el contrato de estos vehículos. Porque en el Perú nos falta mantenimiento y las cosas se rompen y las pistas tienen huecos y tenemos que pensar que cada capital de inversión de 100 soles que se pone en un vehículo, en una carretera, en un puerto, en un aeropuerto, necesita 10 soles de mantenimiento al año. O sea, aquí vamos a tener que hacer buen mantenimiento. Estos son unos vehículos lindos. Miren los aros de aleación de aluminio que tienen que no se van a malograr nunca. Y el motor que lo vi hace un rato también es un motor de última generación. Y en cuanto al combustible, bueno, ustedes saben que Repsol ya terminó la planta de diésel, estos son de gasolina y está construyendo ya la planta de desulfuración de la gasolina y en Talara vamos a hacer lo mismo. O sea, que aquí en el Perú deberíamos tener de aquí a los próximos dos años en todo el país combustible de calidad que no contamina. La seguridad es un tema complejo de colaboración entre la policía, la inteligencia y los jueces. Y yo quiero decir aquí que tenemos que trabajar con la justicia, porque yo deploro lo que ha pasado en los últimos días. Un inmenso esfuerzo que se hizo y después un irresponsable, sin chequear con nadie, suelta a toda esta gente. Y me dijeron, bueno, los podemos volver a chapar. ¿Qué los van a chapar? Ya cruzaron la frontera, se desaparecieron. Entonces, aquí tenemos que trabajar ordenadamente desde el principio y dando oportunidades de trabajo a la juventud, sobre todo, porque eso es lo que mejor va a ayudar a que mejore la seguridad en el Perú. Muchas gracias y recibo con agrado estos lindos vehículos. Cuídenlos, por favor. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias.